Levántense por favor. ¡Maki cómo se levanta! ¿Maki, tienes hambre? Sí, no me he llenado de noche comiendo. ¿No te he llenado? No le gusta dormir con ropa. Y este es más grande. Y que voy a dormir así. ¡Claro! ¡Ay! Mi mano se está hundiendo. ¡Qué fuerte bonito! ¡A ver un ratito! ¡Pan rico! ¡Mejor me voy! ¡Oli! 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 ¡Despierta! ¡Uuuh! ¡Samanito! ¡Qué triste! ¡Ya! ¡Apararse! ¡Pretada! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Holi! ¡Por aquí estamos aquí! ¡Hola! ¡Hola! Hoy sale su chupeta o no? Sale su chupeta. Este video va a ser... El chupeta. El chupeta. Claro. ¿Si o no? ¿O tu quieres tomar o no quieres tomar? Puede ser. Un vinito. Si quieres tomar. ¿Quieres tomar? Vas a hacer chanchita, pero... Hoy. En tu cuarto hay vino, pero no seas malo. Puedo ir a sacarlo. ¡Ey! No, ese se... Concentraba en tu cuarto. Lo vamos a hacer. Yo sé que lo voy a sacar y no me va a decir nada. Así que voy a ir. ¡Uuuh! No, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. ¡Ve! ¡Uy! Te saco el vino. Pero, pero propone algo entonces a ella. Este video quiere exponerlo para ti, ¿no? Este vlog. Ya lo traje. Ya. Pero ahora tu rétalo, entonces propone algo a ella. Ya sé. Ya sé. Es solo que no me vayan a dar drásticos, por favor. Esposado, 24 horas. ¡Uuuh! Falta ella. Ah, candela, candela, candela. Me encanta. Habla la botella, pero 24 horas esposado. Y todo. Bañarse, dormir también. Hacer popó, hacer compras, todo, todo, todo. Yo no voy al baño así que normal. Y cuando mamá seis veces al día. ¡Uuuuy! ¿Qué tal? ¿Y para qué vas al baño entonces? Porque te gusta varias veces entrar al baño. Si dices... Listo, busca la esposa, busca la esposa. Venga en su cuarto, venga en su cuarto. ¿Qué tal? ¿Estás preparada? ¿Le aceptas el reto? Ya está bien. Con tal y tomar. Pero no, pero dime, ¿tú quieres tomar? Obvio, claro. Ah, ya entonces. ¿Y si tú dices sí? Hay que aclarar que este vino es el que nos regaló random. Random. Y se nos regaló este vinito riquiquito. No sé, hasta acá. No hubiese regalado dos, tres. Dos, tres, claro. ¡Uy! Espósalos a ellos. Espósalos a ellos. Espósalos a ellos. Comienza ahorita y tienen que terminar hoy en la noche. Hoy en la noche. Tienen que terminar hoy, mañana... Perdón. Tienen que terminar mañana en la noche. Suave. Suave, por favor. Voy a hacer una historia para mi Instagram. Ya está. Es muy delicada, así que ten cuidado. Dos. Listo. ¿Te va a doler? Esposado. A ti te voy a doler. Amigos, ahorita mismo estamos compartiendo. Y Maki... Verá, te va a hacer una mejor historia. Así que se va en el teléfono también. Y estamos compartiendo aquí. Y se nos acaba de ocurrir grabar... ¿Qué va a grabar? Veinticuatro. Veinticuatro horas de esposados con Maki. Todo, todo porque quiere tomar. Todo porque quiere tomar. Todo porque quiere tomar. Dice. Yo nomás, no. También quiere... Todos queremos tomar. Ya, ahora... El corto. Ahora. Saca el corto. Saca el corto. Yo lo busco, yo lo busco. Tenga ahí, Gonzalo. Dame cámara, Mika. Yo no salí de cámara. No, pues ahí sale porque... Permello. Maki, ¿qué opinas? Todo lo que hace por tomar. Todo lo que hace por tomar, Maki. Todo lo que hace por tomar. Ahí se ve. ¿Ves? ¿Qué te hace este vino? A ver. No sé. Yo no... Yo no recuerdo el vino de 10.0 que ha traído Roto Mayer. Creo que está a 5 soles. Chola, tiene un mini market y trae un vino de 10.0. ¿Qué? Gonzalo Tore. ¿Te lo vas a tomar todito? Toditito. Ah, toditito. Yo nunca... Yo no he hecho 24 resposados. Siento que no puedo venir. Te lo juro. ¿Por qué? Ay, no. Que perece estar esposados a ver con alguien, ¿no? Depende. Vamos a brindar por Maki. La 24 horas. No, por ti no. Por tu hermana, por ti. Saludos, Gonzalo. Tú mira, mamá. Yo te voy a decir qué tal está allá, Gonzalo. ¿Y mi vaso? No. No, no, no. Y mi vaso. No, ese es mi dulce, Cholo. No es como el bargoña. Dulce. Ay, pero... Me encanta. Claro, este es riquísimo. A mí no. Yo prefiero más dulce. A ver, Gonzalo, tú. Proba un poquito. No, a mí me encanta esto. Mira, quiero pensar que entre Gonzalo y yo tenemos, aunque sea ese gusto parecido. ¿Prefieres ese o el primer dulce que tomamos? El primero, Cholo. Ya ves. Es que es muy dulce. Este lo veo muy feíto. Salud por lo que nos gusta. Chocala. Ah, no, tú lo tienes. Este iba a ser así. Ya, ya, ya. Ya. ¿Cómo me voy a sacar para dormir? No, no, no. Porque te sacaba una. Así como que... Ya. ¿Y sabes qué es lo que él no se dio cuenta? ¿Qué? Él no se dio cuenta. Le va a tocar dormir para la pared. Mira la posición. No, pero puedo dormir boca abajo. Ah, pero qué cómodo. Qué cómodo. Sí, no. O sea, se vuelve un chancho. Igual no me gusta dormir con ropa. ¿Qué? Uy. Yo quiero ver este video. Yo lo quiero ver. No le gusta dormir con ropa. Uy. Uy. Mira, ¿qué está haciendo? Cuéntate, vamos a morrar ya. Maki. ¿Eres pollito, Maki? ¿Eres pollito, Maki? No sale. No sale. Y bueno, ya se acabó el vino. Y ahora sí vamos a dormir. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo? Maki, ¿quieres ir tomando? No, ya vamos a dormir. ¿Quieres ir tomando? No me interesa. Vamos a ver el otro vino. ¿El otro vino puede ser? Vamos a sacar el otro vino. Voy a sacar el otro vino. ¿Qué rico, güey? ¡Qué rico! ¡Este es más grande! ¡Ay, pesa! Ay, pesa. Ay, pesa. Ay, pesa. Ay, pesa. Ay, pesa. Cuidado. Este casi no me gusta. A mí me encanta. Son tres litros. Son tres litros. Qué rico. ¿Ya, pero está 24 horas en posado o 24 horas en borracha? 24 horas tomando. 24 horas esposadas tomando. Sería muy buen video. Ya, ¿qué voy a hacer con este vino? Sería muy bueno. Acabamos dormidos todos sin un suelo. Sería bueno. No, de hecho, en algún momento te iba a dormir, pero cuando se despierte, hay que seguir tomando. Si se hace 24 horas tomando, debería ser así. Sí, hijo. Se nota que no se desabril y no se. Dos horas después... Dos horas después... Esticando el papel, primero, espera. Es muy dulce, ¿no? Es rico, es dulce. Y lo peor que tiene, parece que tuviera alcohol de 90. Es rico ese vino. Es rico, pero es dulce. Sí, me acostumbré al otro. Ya, seguí tomando. Lo dulce es rico. Cualquier cosa la seguimos grabando cuando ya se acabó esta minita botella. 24 horas esposadas tomando. Tomando, nos alcoholizamos. Termino mal. Termino mal. Y terminó Maki. Sober vomitó. La persona. Sober vomitó. Maki se quedó sin ropa. A Jordan le creció el pelo. Gonza se volvió blanco. Gonza dice que no es. Gonza dice que no es. Gonza se volvió blanco. Qué güey. Ya vamos. Ya vamos. Terminamos, nos vamos a dormir. Ya se ha de dormir. Ya tomamos. Termino. Vamos. Vamos. Voy a ir, voy a ir. Voy a ir, voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Ya te levanto y continúo. No, 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 no. No, 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 no. con ropa Es que voy a dormir con él Estamos muy lejos Ya Ay, qué joder Está fuerte bonito Está fuerte bonito Ya, ahora sí se pone A ver, un ratito Agua, agua Ya, ya, firma más de un rey Descanse mucho Ya, hasta mañana Mañana quiero ver esposado Durma rico Uy, uy, uy Mejor me voy Mejor me voy Chao Chao Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles Ay, qué miedo Me voy No, mentira Oli 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 Despierta Uy Un minuto Aquí lo van a despertar ¿Qué hora es? Son las dos ¿Las dos? profit Hemos tomado hasta tarde ¿Has hecho comida? No La que tiene que hacer comida es Maki A pararse No, apaga A pararse Por eso mío, has hecho comidita ¿Has hecho comida? Tengo hambre ¿Tienes hambre? Sí Maki, ¿tienes hambre? Sí, no me he llenado anoche comiendo ¿No te he llenado? Levántese, por favor Maki, ¿cómo se levanta? ¿Tú levantar es más sexy? Despacio Levántate tú Despacio 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 ¿Qué está haciendo Nero? Está editando, como siempre, trabajando Ya, que va a hacer ¿Para que anda bien? ¿Qué pasa? Me han levantado ¿Tengo hambre? Yo estoy trabajando Tengo hambre ¿Quién va a hacer la comida? 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 Puedo ir al restaurante No, le toca a Maki o a su hogar Puedo ir al restaurante La semana pasada hicimos la cena Puede ser, claro ¿Restaurante? Sí ¿Restaurante Nero? Ya, entonces Vamos ya Levántese Igual tengo hambre Friendo un huevo Ven más Ay, vamos a freír el huevo Vas a freír ¿Tú vas a freír? Se traen, por favor ¿Quieres huevo? ¿Tú también Nero? Yo quiero dos huevos, a ver ¿Voy a abrir su huevito? ¿Es un huevito que voy a abrir? ¿A sus huevitos? Sí, con la sartén pequeña usa ¿Qué? ¿A sus huevitos? Dice que Maki no se ha llenado ayer Ah ¿Qué aso? No la pasaron en la noche Se paga riendo la noche Toda la noche Maki no se ha llenado ¿Qué dirán mis fans que me ven en esta parte? Ay, los fans Ay, no Ah, esa cocina Ya, lo que hemos estado ayer con cocina Ya, cocina, ya mismo cocina No, no, cocina, cocina Cocina, tú eres la hembra del pez Yo soy el macho Cocina ¿Vas a ver ese dedo? Miren, te voy encendiendo Ay, te voy encendiendo Ah, mira, acá hay arroz con leche, Cholo No lo han comido Ya, desde hace dos días Arroz con leche de hace dos días Y... En verdad, todos los fines de semana peleamos No, 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 no Lava, lava Yo ajunto, tú lavas Ay, tú tienes que lavar No, la mujer lava ¿Por eso es para la mujer lava? Para la mujer, pues yo soy hombre ¿No recuerdas? Lava, 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 lava ¡Lava, pues! Lava la mitad ¿Y a tú lava y o frío? No, no, no Lava y o frío Lava la mitad Lava y o frío Lava la mitad Pues es así ¿Quién va a lavar? Eh... Mati 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 ¿Quién va a lavar? Mati 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 Bueno, este.. Almorzamos… Y nos hemos quedado todos dormidos Agoo, resíno nos hemos levantado Y Son 3 y 55 de la mañana Así que nos pasamos las 24 horas Hemos estado cansados por la chupeta de la noche Y por eso nos hemos quedado dormidos Así que ya es hora de sacarnos Ya es hora, Maki Tú duermes Acá, afuera Se fue, Maki Se fue Y bueno gente, espero que les haya gustado el video La última integrante que faltaba era Maki Ahora déjenme en los comentarios si es que quieren un 24 horas Con Gonza y luego con Jorda Porque serían los únicos que faltan Y espero que les haya gustado el video No se olviden de seguirnos a todos Acá abajo están las cuentas de todos Así que conmigo será hasta un próximo video Cuídense mucho Y bye ¡Gracias!